Hola amigos y bienvenidos a su programa Salud y Sabor, soy Chef Luis Castillo, como siempre trayéndoles recetas prácticas y hoy tenemos una hamburguesa gigante, la vamos a llamarla Big Monster Burger, vamos a ver los ingredientes y nos vamos a prepararla. ¡Suscríbete al canal! 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 lo mismo acá, vuelvo a abrir la otra torta es un poquito como les digo para darnos gusto el fin de semana que de veras queremos comer bastante, verdad entonces tenemos aquí que voy a hacer, voy a utilizar otra vez una sartén simplemente como pueden ver muy bueno voy a quedar con mis tortas acá dándole la forma de una vez me voy al corte y después en el siguiente segmento las vamos a empezar a cocinar conmigo 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 ¡Gracias!